Un sujeto de 27 años identificado con las iniciales NANB fue detenido tras confesar ser el autor del delito de abuso sexual, específicamente tocamientos, contra una menor de 11 años hija de su conviviente. De acuerdo a lo informado por el subcomisario Igor Ibáñez Araya de la Brigada de Delitos Sexuales y de Menores de la PDI, el hecho quedó al descubierto por un cambio de actitud que mostró la niña y que fue detectado por sus profesores, los que finalmente alertaron a los detectives sobre la situación. Se entrevistó a la víctima y testigo y finalmente se obtuvo la declaración del imputado quien confesó su participación en los hechos, motivo por el cual el fiscal otorgó una orden de detención para el imputado que pasó a control de detención el día de hoy. ¿El imputado tiene alguna relación con la víctima? Sí, el imputado es el padrastro de la víctima. ¿Dónde habrían ocurrido los hechos? Los hechos habrían ocurrido en un paseo familiar en el sector rural. Nuevamente, si a este grado de cercanía, ¿cuál es el llamado que hace la brigada precisamente para alertar a los padres y madres sobre este tipo de situaciones? Bueno, como usted bien dice, el perfil de los agresores sexuales generalmente en esta región está relacionado a una persona que es cercana a un núcleo familiar, generalmente un familiar que goza, digamos, de este privilegio que es la cercanía con los menores. Por lo tanto, el llamado a la familia en el fondo a ser un poquito desconfiado, a desconfiar, no estoy diciendo con esto que estemos viendo delitos en todas partes, pero sí a poner atención en aquellas conductas que manifiestan los menores, sobre todo en estos cambios de conducta, que nos están alertando de alguna manera a los niños de que algo les está sucediendo. El oficial reiteró que en la mayoría de los casos de abusos o delitos sexuales, la cercanía entre víctima y victimario es un factor común.